¿Qué es la Comisión de Política Interior? En estas muertes de esta población indígena, luego de trasladarse a una comisión hasta el Estado Bolívar, una comisión de diputados, se realiza este informe que presentan el día de hoy. Vamos a escuchar a la diputada Denise Fernández, presidenta de la comisión. Bueno, buenos días. Primeramente agradecer a todos los medios de comunicación que tienen gran preocupación por lo que pasa día a día en el país, por lo que desde la Asamblea Nacional estamos produciendo y el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. En efecto, luego del 23 de febrero, con ocasión de la entrada de la ayuda humanitaria, toda la situación que vivimos en el país, en las fronteras con el Táchira, en la frontera con el Estado Bolívar, vale decir Brasil, Colombia, en estos casos, ocurrieron algunos hechos lamentables, terriblemente lamentables. Ocurrió en el Estado Bolívar, contra el pueblo Pemón, ubicado en Santa Elena de Guairén, y justamente inmediatamente luego del 23 de febrero, que se produjeron todo este tipo de situaciones irregulares en nuestras fronteras, se llevó a cabo una sesión acá en la Asamblea Nacional, en la cual se produjo un acuerdo con ocasión de la situación ocurrida en el Estado Bolívar, frontera con Brasil. Y se refiere específicamente a esa situación de matanza, a esa situación terrorista, a esa situación que se vivió con los hermanos Pemones. Entonces, allí actuaron fuerzas irregulares, actuó Guardia Nacional, actuaron paramilitares, actuaron FAES, actuó DIGESIN, órganos de seguridad del Estado, que en principio deberían garantizar la seguridad y la integridad de los venezolanos, y pues no ocurrió así en el caso de nuestra frontera, específicamente en el caso de la frontera con el Estado Bolívar, en la frontera con Brasil. Eso hizo necesario que una comisión, la Comisión de Política Interior, junto con la Comisión de Pueblos Indígenas y Régimen Penitenciario, se trasladaran hasta la población de Santa Elena de Guairén, para verificar en situ la situación que allí se vivió. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que habían transcurrido algunos días, ahí todavía está la huella de lo que ocurrió el 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero. A saber, esta comisión estuvo representada por la diputada Gladys Guaipo, la diputada Milagro Eulat, el diputado Franklin Duarte, la diputada Yanet Fermín, el diputado Rommel Guzamana, el diputado Freddy Valera, Luis Silva, Olivia Lozano, Robert Alcalá, Ezequiel Pérez y Denis Fernández. El mismo 21, en la mañana, cuando se trasladaba la Comisión de Diputados hasta Santa Elena de Guairén, salió una comisión en horas de la mañana, a saber, 8 de la mañana. Comisión que fue arribando a las 10 y 55 de la noche al primer pueblo donde pudimos, o se pudo hacer entrevista con algunos de los hermanos pemones, capitanes de los hermanos pemones. ¿Por qué 10 y 50 de la noche, si ustedes sacan cuenta, fue pasada más de 10 horas, más de 12 horas, desde que salió esa comitiva desde Upata, del Estado Bolívar? Pues, colocaron alcabalas que no existen en condiciones normales, que irrumpiendo contra la inmunidad parlamentaria, retuvieron a los parlamentarios por más de 6 horas, lo que hizo que esta comisión finalmente terminara llegando a Santa Elena de Guairén ya en horas de la madrugada, para empezar a hacer nuestro trabajo en horas de la mañana. Toda esta explicación, para que más o menos tengan idea de lo que va ocurriendo cuando hay una misión de la Asamblea Nacional que va a trabajar en los pueblos, en los estados, para verificar la violación de derechos humanos y lo que está ocurriendo en cualquier estado del país, en el caso específico, en Santa Elena de Guairén, con nuestros hermanos pemones. Allí se pudo hacer entrevistas con mucho miedo por parte de los capitanes de nuestra etnia pemón, por miedo a sus vidas, a sus familias. Y de toda esta situación, tenemos algunas gráficas que queremos presentárselas a ustedes hoy, tenemos videos que queremos que ustedes los vean hoy, vamos a presentar el informe a la plenaria, pero queríamos que ustedes de primera mano tuviesen los detalles de esta misión, porque creemos que es muy importante, el tiempo en la plenaria va a ser poco, y acá podemos nosotros desarrollar con mayor amplitud lo que tiene que ver con este trabajo, que está en un informe que se lo podemos hacer llegar a ustedes, ya está en, lo tenemos en forma digital, y así podemos hacérselo llegar para que ustedes puedan observar con fotos, videos, toda la narrativa que con mucha tristeza nuestra delegación tuvo que oír, que con lágrimas en los ojos era imposible no llorar junto a nuestros hermanos pemones. Y de allí podemos dar el saldo de un alcalde ilegalmente, ilegítimamente destituido que tuvo que desplazarse de fuera de las tierras venezolanas para refugiarse en tierras brasileras porque uno teme por su vida, por la integridad de su familia, porque lo están buscando para matarlo. Siete hermanos pemones fallecidos, asesinados, con nombres y apellidos de nuestros hermanos asesinados, a saber, Javier González Parra, Zoraida Rodríguez, José Hernández, José Esley Pérez Márquez, Cliver Alfredo Pérez, Rolando García, y Cleber Pérez. Cincuenta y siete heridos que se pudo contabilizar, no se tenía real o verdaderamente cifra debido a la desinformación a la que juega el gobierno del señor Maduro. Sesenta y dos privados de libertad, entre ochenta y ciento veinte desplazados, huyendo para preservar sus vidas hacia Brasil, hacia Boavista. Seiscientos cincuenta y un estudiantes de primaria y secundaria venezolanos que no han podido cruzar la frontera, que están en riesgo de perder su año escolar. Trescientos diecinueve brasileros afectados por el cierre fronterizo. Pero además, unos ochenta desaparecidos que no se sabe qué pasó con estos hermanos pemones, dónde están, si están desplazados, qué ocurrió con estos hermanos pemones. Desde la Asamblea Nacional, nosotros exigimos a los órganos de seguridad del Estado, a la Guardia Nacional, al Ministerio de la Defensa, primero a respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que le brinda protección a nuestra etnia y a nuestra raza indígena. Exhortar al Ministerio de la Defensa a cumplir su deber de resguardar nuestras zonas indígenas a fin de garantizarle su derecho al hábitat, sus creencias y continuar sus formas de vida de acuerdo a sus costumbres. Por lo que desde la Asamblea Nacional vamos a exigir hoy en esta plenaria del día de hoy martes retirar todo tipo de fuerzas de persecución y de amedrentamiento contra nuestra etnia pemón, llámese Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas de Acciones Especiales, Dirección General de Contrainteligencia Militar, fuerzas irregulares del Estado ejerce terrorismo contra nuestra población indígena. Hay algunas de las fotos allí que queremos que ustedes los vean, videos de cómo bajaban autobuses de fuerzas irregulares para amedrentar. Los relatos de nuestros hermanos pemones cuando le decían, relataban a la Comisión de Política Interior lo que ellos le decían a esas fuerzas irregulares a la Guardia Nacional cuando entraba con tanquetas. Palabras más, palabras menos. Nunca en nuestras vidas habíamos visto una tanqueta y mucho menos disparando contra nosotros que lo que tenemos es un arco y una flecha. Desarmados, sin oponer resistencia, incluso prestando la colaboración para que vinieran a averiguar lo que quisieran averiguar y sin embargo arremetieron contra un pueblo. No les bastó que salieran sus mujeres y sus niños a decir en manos en alto estamos desarmados. Dispararon sin pensar si habían niños, mujeres, ancianos o enfermos. Además, de las exigencias que en el día de hoy vamos a hacer, también vamos a alertar a la comunidad internacional y a denunciar ante los parlamentos del mundo y a las comisiones en materia de derechos humanos en el ámbito internacional la violación flagrante contra lo que es patrimonio de nuestra humanidad. Son nuestros ancestros, nuestras raíces. Es lo que hoy vivimos y es lo que nosotros tenemos para dejarle a nuestros hijos como formación primaria inicial de nuestras vidas, como la raíz de nuestras vidas. nuestro patrimonio, nuestros indígenas, con sus culturas y sus costumbres, con sus sueños, con su forma de vida. Que nunca esto se repita más en Venezuela. Que esto no había existido en gobierno alguno. Y no podemos dejar de resaltar que pareciera que forma parte de una violación sistemática y consecutiva contra los derechos de los indígenas. cuando vemos que en diciembre del 2015 fueron anuladas las elecciones de nuestros indígenas en el Estado de Amazonas y hoy nuestra Asamblea Nacional tiene representación parlamentaria indígena porque esta mayoría parlamentaria decidió que tenemos que seguir adelante, que debemos seguir el curso de lo que el pueblo decidió en diciembre del 2015. Que no podemos dejar a nuestras etnias indígenas sin representación porque nosotros nos levantamos como el bravo pueblo para seguirle dando representación a nuestros pueblos indígenas porque si fuere por el gobierno ilegítimo el señor Maduro hoy nuestros hermanos indígenas no tendrían representación. Anularon su elección desde el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo y hoy todavía ni tan siquiera han dado respuesta a ese pueblo de si convocan elecciones o no por lo que esta mayoría parlamentaria junto con sus parlamentarios indígenas decidimos continuar con la representación que ese pueblo en diciembre del 2015 le dio a sus pueblos indígenas. De manera que nosotros rechazar fervientemente esta situación vivida en Santa Elena de Guayrén pero además decirle a ese pueblo indígena a ese pueblo pemón que cuenta con su asamblea nacional esa asamblea que se trasladó a riesgo a nuestras vidas no les importó a nuestra delegación arriesgar su vida en una carretera con las inseguridades que hoy representa y llegar en horas de la madrugada a Santa Elena de Guayrén para que nuestros hermanos pemones sepan que tenemos una asamblea nacional comprometida con nuestros pueblos indígenas y que tenemos una asamblea nacional que va a llevar esta situación a las últimas instancias que vamos a llevar esta violación de derechos humanos esta violación de los derechos de los pueblos indígenas por cierto derechos consagrados en nuestra carta magna del 119 al 126 vamos nosotros entonces en protección y amparo de los derechos de nuestro pueblo indígena a llevar este informe como parte de las denuncias de la violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas a todas las instancias internacionales a la corte penal internacional sí hay indígenas unos que están desplazados en Brasil algunos de nuestros diputados lograron hablar con ellos que se cruzaron la frontera y lograron hablar con algunos de los que están del lado de Boavista y pues lo más importante para nosotros obviamente que el tema de la violación al derecho a la vida de los 7 que tenemos contabilizado hay 80 que están desaparecidos que no sabemos si están vivos o están muertos es una situación muy grave es una situación que hay que atender que hay que ponerle la lupa es una situación que nosotros bajo ningún concepto podemos silenciarlo al contrario esto hay que visibilizarlo y que sepa el mundo entero lo que está ocurriendo porque si esto se queda en el silencio hoy ocurrió contra los pemones mañana ocurre contra cualquier otro de nuestros pueblos indígenas de Venezuela ¿saben si alguna otra etnia sufrió también agresiones durante esos momentos? son los pemones y en en Santa Elena de Guayrén específicamente fue donde la remitida fue mayor fue brutal les decía que fuerzas irregulares tanto cuando la ocasión del 23 de febrero 22 y 23 de febrero tanto como cuando estuvieron nuestros parlamentarios en Santa Elena de Guayrén que también fueron amedrentados por los colectivos armados que rodearon los sitios por donde estábamos los diputados es importante resaltar que esto fue una misión que se hizo lo más silencioso posible por eso ustedes se están enterando hoy creo pudieron haber oído sabían no tenían los detalles porque tratamos de hacerlo lo más silencioso posible para poder tener un informe bien nutrido y un informe que pudiéramos haber realizado las investigaciones de campo tal como era necesario para poder tener un informe con toda veracidad se tuvo contacto y en los videos probablemente ustedes ahorita van a poder ver el rostro de nuestros indígenas como sufren y lloran y testimonios de ellos mismos pero ellos no saben dónde están sus familiares no saben nos pidieron resguardo de su identidad algunos taparon su rostro y es donde ustedes van a ver en los videos oyen la voz pero solo ven las caras de nuestros diputados eso fueron instrucciones que nos fueron dadas cuando ya iniciábamos todas las prácticas para realizar esta esta labor este trabajo de campo pero se oyen las voces y algunos sin ningún temor mostraron sus rostros y denunciaron en los videos que ustedes ahorita van a ver armas de fuego fusil recordemos que lo que se está practicando ahorita es que cualquiera carga un fusil resulta que los fusils ahora en este país no son exclusivos de los militares grupos irregulares cargan armas largas también entonces precisar si fue por un efectivo o por una fuerza irregular no está fácil pero lo que sí es que fueron por armas de fuego y fue por armas por fusiles todos son adultos no hay niños desaparecidos niños desplazados familias completas desplazadas casas que quedaron solas un pueblo solo tierra de nadie se ha convertido Santelena de Guairén en tierra de nadie tomada absolutamente por fuerzas irregulares por fuerzas irregulares por Guardia Nacional por Digecín por FAES ser un pueblo absolutamente en una anarquía total eso fue lo que pudimos observar en esa misión podemos entonces ver los videos y las fotos en este momento van a presentar el informe ya detallado de este recorrido que se hizo por Santelena de Guairén van a ver ustedes en sus imágenes las fotos y los testimonios de este recorrido que realizó la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional como comentaban más de 80 personas desaparecidas 7 personas asesinadas 62 detenidas y familias desplazadas vamos a esperar que terminen de afinar acá los detalles para que ustedes puedan ver esta presentación de informe de la Comisión de Política Interior vamos a escuchar aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional uno de los sectores donde hubo una masacre hubo Mará Capay una comunidad indígena una comunidad de femones aquí los femones estamos aquí para defender hasta la última distancia no la idea no es escondernos la idea no es escondernos la idea es salir a denunciar a los del mundo que se haga justicia no se respetan las leyes las leyes indígenas las leyes internacionales aquí prácticamente estamos viviendo una dictadura estas reuniones nos llenan de muchas emociones porque fue una masacre y esto no se puede quedar así está reteniendo a los diputados a la Asamblea Nacional una comisión constitucional unidad parlamentaria y dio una orden de quitarle el teléfono al diputado Freddy Valera usted dio la orden de quitarle el teléfono al diputado Freddy Valera y mandó a devolver los vehículos siempre hay una mente lo que quiero hacer es una revisión de los vehículos y verificar los precios y verificar los precios vamos 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 o habla uno solo o uno habla escuche escuche lo que yo estoy haciendo yo estoy verificando el vehículo y sale un señor con una actitud altanera con una actitud grosera nosotros no estamos violando los derechos van a ir yo necesito verificar o que ahorita como todo el mundo cargo un credencial y dice que es diputado o cargo un credencial y dice que es X yo necesito verificar los credenciales si de verdad entonces no me dan el chance de revisar si de verificar nosotros podemos grabar eso no es decir ¿ah? eso no es decir la señorita estaba grabando yo necesito grabar para resguardarme no vaya a ser que después salga de aquí otra cosa que yo les dé golpe no, no, no pero va a salir lo que pasó que usted violó la ceremonia no le violó libre de tránsito eso sí va a salir rincón pueden observar así fue entre Alcabala y Alcabala y en este Alcabala y Alcabala pasaron más y seis como pretendían a los diputados por más de dos horas esta Alcabala luego la actitud era revisar vehículos y cédulas para verificar la identidad de los diputados ahí pueden ustedes notar cómo se viola la inmunidad parlamentaria a los diputados que iban como turistas para pasar desapercibidos pero que ya había una lista estaban esperándonos en cada Alcabala que se transitaba pasemos las fotos donde estaban ya quedamos otros videos es como una película viviendo ahí un masacre que hubo ahí después ya despejaron el puente y de ahí bueno agarraron unos cuantos ahí lo llevaron para Escamoto y cuando fuimos llegando a la segunda bomba de ahí de abajo de a la bomba de estación de servicio que hasta allá había otra tranca y ahí ahí fue una masacre más grande llegando como a las cinco y media a los que estaban en la carretera y a los que estaban protestando yo sé que había un un muchacho lo mataron por aquí de frente de frente yo estaba de frente 17 años creo que 16, 17 ah no decía así con la bandera blanca pues no no cuando decía eso lo mataron por aquí de ahí fue una masacre que hubo ahí pues en la tranca llegando como a las cinco y media llegamos otras tranca más entrando al cielo azul y ahí disparaban a todos los que se veían ahí y los disparaban llegando otra vez a la Escamota y otra tranca más y ahí hubo otro tiro que así llegamos a la Escamota como a las a las ocho más o menos ocho a nueve y ahí nos maltrataban nos enfugaban ahí estos son los hindi hay que matarlos decían hay que eliminarlos de la gran sabana decían ellos ok no ok ya que se puede escuchar todo no 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 y por ejemplo la constitución lo que sí no lo que 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 El rostro del sufrimiento, vean ustedes en qué lengua están hablando. La inocencia de un pueblo. Que jamás esperó que eso pudiera ocurrir. Que nunca imaginó que eso les podía ocurrir. Y vean ustedes, quizás que yo se los cuente, pero lo que se vivió, lo que nuestros parlamentarios vivieron, oírlo en ese momento, era imposible no sensibilizarse a lo que estaba ocurriendo, a lo que estaban viviendo nuestra gente, que todavía lo está viviendo. Porque si ustedes pueden precisar alguna de las cosas que decían, justicia. No queremos que esto se quede sin que haya justicia. Ahora van a presentar algunas fotografías, bueno, unos videos y luego fotografías. Y esta es una de las humildes viviendas que fueron brutalmente agredidas. Eso que ustedes ven en esta pared son el impacto de los proyectiles disparados por los asesinos que vinieron sencillamente a masacrar a los humildes habitantes de este pueblo. En esa vivienda que ustedes vieron tiroteada, ahí fallecieron tres, asesinaron a tres hermanos Pemones. En esa vivienda que ustedes acaban de ver tiroteada. Y así están paredes de las casas, no de una sola casa, de varias casas. Como ellos lo denominan, ni siquiera nosotros le colocamos el nombre. Ellos mismos hablan de una masacre a su pueblo. Y por eso nosotros hemos denominado la masacre de nuestros hermanos Pemones. Bien, ahora van a ver en sus imágenes algunas fotografías que fueron tomadas en el pueblo de Santa Elena de Guayrén. Los indígenas explicando cómo fue la arremetida de estos cuerpos de seguridad contra quienes se encontraban en Santa Elena de Guayrén intentando ingresar la ayuda humanitaria. Esta es la delegación de parlamentarios que se dirigió hasta este pueblo y que pudieron conversar con parte de los afectados, como ellos indicaban, siete personas fallecidas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su preocupación. Y además agradecerle que le demos la mayor difusión, que nuestros hermanos Pemones sepan que los medios de comunicación también se interesan por lo que les ocurre, que toda Venezuela los apoya, los respalda y que toda Venezuela está del lado de ellos, que toda Venezuela está muy pendiente de lo que ocurre con este caso de la masacre del pueblo Pemón. Muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto a esta misión conformada por diputados, personal técnico de seguridad, por todos los que sin miedo nos atrevimos a llevar a cabo esta labor. Muchísimas gracias. En parte de las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento Venezolano presentando este informe donde relata la muerte o el asesinato de siete aborígenes de la etnia Pemón, 62 detenidos, más de 80 desaparecidos y más de 100 personas desplazadas al territorio brasileño. También argumentan pues que este informe va a ser entregado a organismos internacionales para pedir pues la justicia de esta situación, de esta masacre ocurrida en Santa Elena de Guayra y que hasta el día de hoy no se tiene mayor información. Nosotros vamos a despedir este contacto desde Caracas, Venezuela. Ana Rodríguez de Samparo de Peito. Esta transmisión es presentada por... Capidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. Amén. Caracas, comités. Este es el clamor que p對不對? Ero ser Talking Barpass, Tolja,ین en� stubborn guerra contra el cuerpo. Y con 1802 North West de la calle rounding amortizada.